La Procuraduría es un órgano estatal muy importante, porque tiene que defender los intereses del Estado boliviano. Sin embargo, vemos que es un órgano que está dedicado más que todo a la política interna, que es a litigar y a defender los intereses del Estado en relación a procesos internacionales. La documentación da cuenta de más de 11 procesos internacionales, de los cuales prácticamente se han perdido todos. Y eso se pierde con fondos, con recursos emanados de todos los bolivianos. Y en ese sentido, necesitamos conocer a profundidad, a detalle, no sólo lo que informa la prensa internacional sobre esos procesos, sino que sea el propio órgano estatal el que le dé la información a todos los bolivianos, a través de los parlamentarios, sobre el detalle de las contrataciones, los bufetes que han sido contratados, el personal que trabaja, la cantidad de dinero erogado en cada proceso y el detalle de los procesos. La normativa establece que el Procurador debe remitir, una vez terminados los procesos, toda la información a detalle al Contralor General del Estado. En ese sentido, la petición de informe escrito enviada al Contralor va justamente en sentido de si el Procurador le remitió o no y en qué detalle la información sobre los procesos. ¿Cuáles procesos? Red Eléctrica Internacional, Pan American Energy, Inversiones Eco Energy Bolivia, Carlos Dividend Facility S.A., The Bolivian Generation Group, Iberdrola, Pass Holding, Gindal Steel Bolivia, South American Silver Limited, Kiborax, el famoso caso Kiborax, y el último de ellos, el caso Bilbao Vizcaya S.A. Son 11 procesos de los cuales necesitamos información y a la paro justamente de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Diputados es que hemos remitido esta petición de informe escrito para que la Procuraduría General del Estado remita la información generada en las contrataciones por conceptos de todos estos procesos. A la misma vez le pedimos al Contralor que informe qué tipo de información relativa a procesos concluidos de arbitrajes internacionales, en qué cantidad y formatos remitió la Procuraduría General del Estado a la fecha y qué información relativa a procesos concluidos de arbitrajes internacionales le debe remitir señalando los plazos, respectivamente le pedimos que ajunte toda la documentación. En este caso, relativo a procesos internacionales, el Procurador cree que él solamente tiene que salir en conferencia de prensa presentando unas cuantas diapositivas y se acabó. Queremos decirle al Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, que no es así, que no nos va a meter los dedos a la boca, que él tiene que entregar información por escrito, porque él está sujeto a fiscalización de estos parlamentarios. Él es un funcionario designado a dedo, él responde a este Parlamento en cuanto a objeto de fiscalización. Es por eso que una vez más, conminamos, no le pedimos por favor, conminamos de la manera más enfática al señor Wilfredo Chávez a que remita la información a la Contraloría de manera que esta pueda llegar a nuestras manos, porque tenemos que hacer la fiscalización y no le vamos a sacar el dedo del renglón hasta que él cumpla con su deber constitucional de remitir la información. De lo contrario, la pregunta es, ¿por qué no remite la información? Que él está ocultando a los bolivianos, aparte del hecho de que es un perdedor fragante, porque todos los procesos de arbitraje internacionales los han perdido y queremos fiscalizar a detalle sobre cada uno de los procesos, sobre los procesos de contratación, sobre los montos erogados, etcétera, etcétera, etcétera. No basta una conferencia de prensa. Estamos esperando que el Procurador remita la información. ¡Gracias!